Vamos a empezar Crónicas de Diablada Vamos a hablar del partido que se vivió en el estadio Nemesio 10 donde los diablos rojos del Toluca se enfrentaron ante los felinos ante los copas de la universidad pues un partido ahora sí a las doce del día donde no hubo sol, hubo lluvia y parecía que iba a haber lluvia de goles porque pues empezó y un ratito dando un arañazo e inició fuerte, ¿no? pues con un penal ¿Les parece que ese fue un error de Jared? ¿O fue una buena jugada de Pumas? Sí, no, yo creo que se entregó Jared se entregó, no puedes ir tan inocentemente a barrerte en el área Sí, se desvaló y le ganaron Sí, hizo la gambeta, exacto Sí, aunque yo pienso que Jared debió haber seguido la jugada o sea, pues mandarlo a un lado a Dineno, pero realmente bueno Dineno hizo su jugada y Jared mordió el anzuelo y penal irrevocable, ¿no? Sí, claro, sí, muy claro Muy claro y este, bueno y ahora sí Luis García no nos pudo salvar lo tiró bien Dineno y se sentía que había sacado la malaria fue a festejar con la porra de los Pumas que cabe resaltar que no había nada de sana distancia entre ellos creo que estaba uno encima de otro de los aficionados Pumas realmente ahí no hubo nada de de protocolos sanitarios y aparte eran un montón Sí, pero estuvo uno de los otros Bastante afición de Pumas se quedó fuera, ¿eh? o sea, realmente querían entrar a esa zona Sí, pues hubo un ocupo limitado Sí Sí, pero aún así no se controló la verdad, ahí sí estuvo mal porque la verdad cuando se veían estaban pero muy pegados Sí, en las escaleras y los accesos Sí, 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 sí Pero bueno Mi opinión es que mi opinión es que el Toluca no está jugando bien la verdad es que vinieron muchos factores que vinieron a facilitarle el partido Mozo volvió a ser de las suyas ya había hecho varias con los Pumas se volvió a hacer expulsar cuando el Tule Pumas ganaba 1-0 ¿Se volvió a ir a un bar o cómo? Bueno, es que ya ves cuando se fue al bar regresando se hizo expulsar Sí O sea, ya tienes tu historia Mozo pierde mucho la cabeza y la verdad Ahora el bar con Lube lo expulsó Ahora pierda No de hecho ni siquiera ¿Ah, fue directa? Sí, directa el árbitro fue y lo sacó Esto facilitó las cosas al Toluca porque ya con un jugador menos tanto tiempo casi 75 minutos dejaron a a Pumas con un jugador menos facilitó y bueno, creo que a los pocos minutos fue que Toluca no, no creo a los pocos minutos Toluca empató el partido y manejó Ajá, manejó el partido ¿No? Ya manejó el partido con un jugador menos Pumas le fue muy complicado luego la segunda expulsión de Pumas ya también fue un poco rigorista pero lo que No, a mí me parece que fue un foul digo, fue amarilla y fue un foul clarísimo Para mí no tanto para mí no tanto la verdad Se lo llevó horrible y le metió la rodilla muy arriba No, no lo creo No lo creo Yo sí lo creo a falta pero no sé si para amarilla y para dejar con nueve a un equipo Es que sabes que se enfilaba directo al área esa es la otra estaba en una estaba en una zona muy cercana al área No, estaba de lado estaba lateral En fin Lo que pasa es que los jugadores de Pumas estuvieron presionando mucho metiéndose mucho con el árbitro y este árbitro es de los que más expulsa Entonces Sí, sirvió Expulsó dinero todavía al minuto 90 Ya después del pitado después del silbatazo Ya vieron A lo que voy es que al Toluca le está faltando mucho volumen de juego le está faltando mucha idea realmente el segundo gol fue una genialidad de Zambuesa que realmente culminó muy bien el Canelo pero no fue que Talavera fuera el héroe de Pumas no fue que el Toluca vasallara falta mucho de acompañamiento falta mucho abrir las bandas la verdad bien se ganó a secas yo no diría más se ganó a secas con unas condiciones totalmente a favor del Toluca y hay que esperar digo porque no podemos volvemos a lo mismo está en tercer lugar el Toluca pero falta mucho torneo y falta mucho juego la verdad hay muchos jugadores que están muy 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 bajos de su nivel realmente y hay que buscar a la banca y no se veía que estuvieran pues bien metidos en el partido que pusieran pues todo para ganar para avasallar para buscar una mayor cantidad de goles que le diera una bola verás que pudiera superar al León en esto entonces yo si veo a Toluca que ganó pero yo nada más diría que ganó a secas falta mucho que mejorar ojalá en estos 15 días que tiene Cristante pueda trabajar con su equipo tiene pocos seleccionados realmente no sé si solamente Chocolatín y Samudio son los que se van sí entonces tiene con todo el equipo para trabajar para hacer más trabajo en conjunto no sé si vieron un tiro de esquina terrible de Castañeda que ni siquiera le dio el balón a Samudio y lo mandó para afuera sí, sí se la da y se la rebota muchos errores de concentración muy bien la parada de Luis García pero después ¿qué les pareció esa de que se desconcentró y agarró el balón pero fuera totalmente del área sí, como tres pasos fuera del área y Pumas ya tenía nueve jugadores y Toluca solito se complicaba el balón echándosela para atrás complicándosela al defensa o al portero entonces creo que falta mucho por este equipo para trabajar falta muchos jugadores que tienen que dar pues mucho más de sí si quiere ser un equipo competitivo si quiere ser un equipo de cada la liguilla que pueda estar contendiendo con los fuertes creo que Toluca tiene mucho trabajo viene Pachuca y América entonces ya veremos eso es mi opinión ahora sí no sé ustedes bueno al final de cuentas también como ya mencionaste los jugadores que entraron pues no les quitaron o sea realmente no se vio una diferencia con otro mismo Zambulio que se espera mucho de él la gente pues ha dicho que que mejor ni cambios haga o sea ya sí Kevin Castañeda al final de cuentas va a ser ¿la regresó de titular? si regresó de titular pues que va a gallar porque si no mejor que ni pues va a correr en titular también derrotó el Puma Puma Chávez Chávez pues tampoco se le dio nada nada de entendimiento con sus compañeros por más que él le luchó sí le corrió pero eso no es garantía de que te ayude a que le cumple el joven entonces también hay que decir lo deía González está perdido el jugador ya decíamos que el chocolate se tenía que sentir una presión ¿no? para que y si seguramente la está sintiendo porque le ha quitado la titularidad pero de nada siempre se ve como si estuviera el mismo Estrada en la cancha pero yo creo que es parte de lo mismo de que no le llegan los balones tiene que bajar hubo momentos que estaba hasta en el círculo central tratando de jalar balones porque no siento que hay mucha descoordinación en la zona en la zona de creación y la zona de definición entonces eso es yo lo que recalco de que falta trabajo desde la zona de seguridad construcción de creación y de definición creo que en las cuatro zonas y más bien también en la en la zona 14 también creo que falta mucho trabajo a Cristante a Toluca y a su cuerpo técnico por eso digo que en estos 15 días puedan trabajarlo ¿no? Sí es seguro o sea realmente la defensa también por más que entró ahí Rigo Nato y hizo un poco también de juego que hay que decir que el chamaco Rodríguez muy bueno o sea muy bueno en nada o sea en cuanto a que ha cumplido y se ha visto como sí y tenía que arriesgar o sea es que Cristante tenía que arriesgar el momento que Pumas tenía 10 era mucho de estar con doble contención sí pero no todos quieren aprovecharlo al final de cuentas sí no y falta otro jugador que le ayude a Zambuesa a la creación la verdad es porque tiene que pasar todos los vanos por Zambuesa porque si no no hay idea y tuvo que ser el que originara ese último regate en la línea de fondo para dar el pase que fue un golazo de Canelo sí una genialidad digamos no mucho de conjunto más bien son individualidades las que van sacando el primer gol bueno fue dentro de todo la armaron bien la jugada y Canelo esperó muy bien a que llegara a Zambuesa tuvimos una dosis de suerte de que el balón lo desvió el Chispa Suárez lo suficiente para que Talavera no alcanzara a desviar no sé que me parezca Malek y tú ahora sí que puedes decirnos como siempre el lado yo soy totalmente bueno no totalmente pero sí sí difiero bastante para empezar los dos goles me parecieron unas triangulaciones fantásticas ¿y el segundo fue triangulación? sí claro triangulación se desbordó por una banda se desbordó por la banda se la tocó la cuchareó justo entre los dos defensas y bueno ya ¿esa triangulación? sí y después bueno Zambuesa la punteó y Canelo metió un gol de de Playstation y el primer gol también fueron 6-7 toques es más ya en el área por eso Zambuesa entró tan solo porque pintó el tiro se la pasó y los dos defensas estaban encima de Canelo claro con la fortuna del desvío pero bueno finalmente era un tiro ajustado al poste lo que sí sí estoy totalmente de acuerdo es que después de la segunda expulsión pues sí sí se vieron totalmente inoperantes yo no sé si con miedo yo siento que la señal fue tenemos que ganar este partido como sea después del desastre en Cruz Azul y en Mazatlán y casi desastre si no es por Luis García en Atlas pues tenían tenían que ganar como sea para para tener estas dos semanas de tranquilidad para trabajar sí también estoy de acuerdo el tercer lugar no refleja lo que han jugado y si hay mucha este por ejemplo Kevin no juega cinco o diez minutos bien y luego se pierde el gallito pierde muchas pelotas digo claro después va como loco atrás del tras del jugador que se la quitó y bueno Ian pues sí muy 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 perdido digo desafortunadamente no no han podido subsanar esa falta de centro delantero y bueno Luis García digo a pesar de esa desconcentración que afortunadamente pasará anécdota porque no no fue grave pero sí pero sí hizo una tajada como para portada de del juego de la semana entonces sí estoy de acuerdo falta volumen de juego son inconsistentes pero tenemos que partir de la base que el Toluca fue el número 12 hace un año el número 11 hace un año y bueno pues está bueno hace el torneo pasado y pues tiene que ir subiendo de juego pero en realidad está peleando ahorita con los de arriba cuando en la teoría su nivel de juego pues sería un poco más abajo y claro le falta como bien dices América Monterrey y Leo no por lo menos si es que le faltan equipos difíciles al final de cuentas pero ya jugó con Tigres ya jugó con Cruz Azul digo que fue un desastre y este y bueno con Pumas que Pumas ese sí es un desastre por completo y de verdad que anotaron por un milagro bueno no un milagro pero una desconcentración y muy pronto sí al final de cuentas el partido pues dio emociones aunque fueron pocas y el tiempo ya también sí lo que sí digo yo Pumas tiene un equipo no tan malo para la posición en la que tiene pero su problema es que sí no genera nada de peligro yo sí lo veo un equipo muy malo sí pero digo tuvieron dos llegadas una fue gol la otra fue fue la la parada el paradón de García y ya bueno es mal parámetro bueno con un jugador menos no puedes decir mañana sí también pero pero sí no tiene un plantel digamos brillante no tiene un plantel fuerte no es de las mejores plantillas de los 18 equipos la verdad a Pumas sí lo veo bastante bastante mermado sí Pumas se viene a la baja definitivamente y es que le quitaron el líder el líder de la defensa ¿no? que era Johan Vásquez Johan Vásquez Bigón en la media y luego desde antes ya le habían quitado al control hizo Carlos González sí sí así es y al que se fue apenas a Tigres Bigón Bigón ah bueno Bigón y antes Carlos González y Turbe que mal que bien sus caprichos y todo también jugaba hay muchos jugadores que sí han ido y los jugadores que han traído no es la calidad necesaria para un equipo como Pumas y el problema de Pumas es que ya no saca jugadores de la cantera que es lo que digamos los salva tanto deportiva como económicamente pero son dos cosas ahí son dos cosas sí para sacar jugadores de la cantera necesitas arroparlos con buenos extranjeros sí 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 es cuando los vas cuando los vas curtiendo cuando los vas haciendo si no te les pones demasiado peso a la cantera porque no realmente pues no tienen el apoyo de los refuerzos extranjeros sí sí ni los refuerzos de veteranos no hay o sea Gabriel Torres era muy buen jugador pero ya lo trajeron muy tarde y por ejemplo antes Pumas aunque no ganara pero era un equipo veloz y dinámico y ahora no es un equipo que juega lateral sí pues es lo que te digo entonces no veo a Pumas con una plantilla muy limitada más bien y afortunadamente tiene a Talavera sí sí el partido no se vio pero normalmente tuvo una muy buena que paró en la parte de abajo que ellos entraron y la rechazó muy bien digo tan es así que ya renunció este el presidente Chucho Ramírez Chucho Ramírez de Pumas de cómo van a estar las cosas adentro se escuchan rumores que puede entrar el grupo Carso con Carlos a darle un poco de vida económica de fuerza económica pues ojalá ojalá siempre ha estado muy ligado el grupo Carso con los Pumas con los Pumas de una u otra forma siempre ha estado ligado Arturo Elías ojalá tenga más ingerencia para que pueda ayudar a fortalecer a la universidad si valdría muy mucho la pena que se metiera dinero ahí y que se sacaran talentos como dice Malé y tú si porque les ayudaba en ambas cosas en la venta digo en lo económico y sobre todo en la dinámica pero bueno lo principal y la falta de que hay mucho aquí en México y en general es proyectos no hay proyecto no hay proyecto no funciona sácalo y viene otro y empieza a hacer y no tiene el proyecto definido y sácalo y vuelve a hacer no tienen un proyecto no saben a trabajar ahorita a corto o marco o mediano plazo porque realmente pues rompen los esquemas luego luego entonces no hay un proyecto bien desde que debe ser desde la cabeza de la universidad no el rector pero si el presidente si el patronato ajá el presidente y el patronato tienen que ser un proyecto que bueno a lo mejor una temporada te va a ir mal pero sabes que tienes que ir trabajando algo más aquí la verdad hace un año fue un espejismo Puma trabajó muy bien Lilini hizo magia con lo que tenía y nos llevó al campeonato y a pesar de eso les armaron todo el equipo les armaron el equipo porque con mucho muy poco hizo mucho si si le duró seis meses bueno pero lo que hizo al torneo siguiente lo vendieron si si todos como al Puebla como al Querétaro se los desmantelaron es difícil que tengan un proyecto no es para un equipo grande una institución como la universidad está dando esos tumbos si y Michel de paso también va igual cero cero ganados en España pero le tocó ir a visitar al Barcelona al Barça y bueno y perdió 2-1 con el Barça o sea 2-1 no fue malo no fue malo si Macías jugó 10 minutos pero ya cumplió ya cumplió su sueño si bueno pues entonces ahí estamos tenés tu opinión yo la verdad yo digo que el Toluca no está jugando bien Malectitum dice que el Toluca está bien que van y el agitador también piensa que el Toluca no está dando yo digo yo digo que van van avanzando por lo menos van avanzando no no para atrás si bueno ya para que hablamos ya estaremos diciendo en estos próximos 15 días esperemos estar en Pachuca si ojalá ojalá podamos estar en Pachuca transmitiendo desde allá bueno seguimos gracias saludos